Franco Pereira, estoy muy agradecida con el gobernador, ayer me visitó, mi casa está inundada hasta el día de hoy, todavía tiene agua tanto en el patio como del lado de adentro, tiene agua, todos mis electrodomésticos se me dañaron, mi cama, mi colchón, sí, pero por eso digo, agradezco mucho al gobernador. La suerte es que tengo a mi mamá al lado, en ella me estoy quedando todavía durmiendo, hasta poder seguir teniendo la ayuda porque el gobernador me prometió que me iba a ayudar bastante y en él confío. Sí, verdad, verdaderamente nunca había pasado todo lo que pasó en este último invierno, pero de ahí hasta el año pasado que llovió solamente subió una parte, nada más, pero de ahí la situación es crítica, yo estoy en representación de mi hermano y agradecida porque sinceramente mi hermano perdió todo. Él es pescador y usted sabe que la situación de un pescador es bien difícil, es bien difícil y en él tiene dos niños, el uno tiene 11 años, la otra niña tiene 5, imagínese, todo, todo perdió mi hermano, la situación es bien crítica, sí, en realidad. Así es, ojalá que en realidad como le llevaron ayer los datos de mi hermano y ayuden, porque en realidad él lo necesita bastante. Nosotros como sea hemos estado dándole posada porque no pueden ni dormir ahí, todos colchones, todos perdió, entonces así estamos. Un día en mi casa que yo vivo más arriba de donde él y mi otra hermana que vive en el barrio La Planta. Mi nombre es Cintia Crespín. Gracias. Sí, sí, estaba viendo las noticias, estamos todos muy agradecidos porque la verdad es que la mayoría de nosotros nos hemos inundado hasta el tope y estamos de verdad agradecidos con lo que es el gobierno y bueno, esperemos que las ayudas se sigan dando y igual el invierno va a seguir y esto se va a poner peor. Entonces así esperamos que sigamos recibiendo la ayuda de todos. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Orlinda Banchón. Gracias, Orlinda. Listo, gracias. Sí, 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 todos escuchamos. Muchísimas gracias. Estábamos nosotros allá limpiando la casa porque todo eso está hecho lodo con el agua, todo. Y ahorita estaba sacando los colchones, como para allá no llegaban, pues antes nos fueron a avisar ahorita los vecinos. Corrito, esto nos es mucho, es muchísimo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gobernador. Muy agradecido por esta ayuda, la esperamos un poquito más, a ver qué nos da. Muchas gracias, muchas gracias. Le doy gracias primeramente a Dios y segundo al gobernador del Guaya por verse acordado de nosotros que estos aquí, estos alcaldes, que nadie se hace presente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Unas bonitas bendiciones. Gracias, señora. Ya, gracias. Ores, sí, porque mire cómo estábamos, imagínense. Yo perdí todo mi casa, le cuento, todo se me fue, no tengo. Sí, pero gracias a Dios que primero...